Para resolver esto, ¿cuál de las dos propiedades vamos a aplicar? A ver, como vemos un exponente fracción con un menos, aplicaremos lo que está por acá. Y dice que primero en la parte de arriba va un 1 y debajo va lo mismo que estaba por acá pero sin el menos. O sea, va este 1024 y en el exponente se coloca tal como está pero sin el menos, así nomás, positivo. Como arriba hay un 1, ahí queda, ahora debajo. Como el exponente es una fracción positiva, aplicamos lo que está por acá. Y eso indica que primero va una raíz y dentro va la base que está por acá, que es esto. Ahora en la fracción, el que está arriba siempre en el exponente acá y el que está debajo por aquí. Ya aplicamos la propiedad. Ahora, acá, primero se desarrolla todo esto y luego con el exponente. Como dice 5, vamos a buscar 5 números iguales que multiplicados me de 1024. ¿Con qué números probamos? A ver, como termina en par, probemos con números pares. Por ejemplo, podrías probar con el 2 multiplicándolo 5 veces, pero es muy pequeño. A ver con el siguiente para ver con el 4. Lo multiplico así 5 veces. ¿Cuánto sale? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 4, 256. Y por 4 justo sale 1024. 4, genial. Por eso todo esto es 4, porque con el 4 ha salido. Y ahora viene su exponente 2. Arriba queda, ahora acá, 4 con exponente 2, que significa que 4 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. Así dos veces. El exponente dice cuántas veces multiplicar. 4 por 4, 16. Repuesta, un 16 sabo. Gracias.